Quizás usted oyó hablar del problema del año 2000. El cambio de milenio era un problema de las computadoras, pero también de todos los seres humanos que nos movemos en un mundo de computadoras. Para resolverlo, el Banco Central trabajó junto a todos los operadores del sistema financiero durante cuatro años. Para que todos los bancos y entidades financieras sobre el suelo uruguayo nos sigan ofreciendo la seguridad de siempre. Para nuestros depósitos, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, para el ahorro, que es el resultado de nuestro esfuerzo. No se preocupe por el año 2000. El Banco Central se preocupó por usted. Porque todos somos clientes del Banco Central.